Yo, funky, underbuck Eh, 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 ey, ey Hoy me levanté mirando la televisión Y no pude creer lo que estuve ante mi vista Un raperro hablaba de drogadicción Y de perversión encima de una pista Yo, yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser Me alarmo y no puedo creerlo Antes pensé reprenderlo Pero intenté comprenderlo Si yo fuera secular lo haría Cantaría de pornografía Quizás sí, sí, sí lo haría Y miles de copias vendería Y mi vieja, ¿qué pensaría? ¿Cómo ella se sentiría? Y mis hijos me escucharían ¡Qué interesante teoría! Aprendí que no debo atacar Que debo amar para poder llegar A una juventud que no quiere escuchar Que quiere beber, fumar y canquear Que mi lucha no es contra ellos Es lo que está dentro de ellos Por eso siempre pongo el sello Y a Satan siempre lo atrope Underbuck te saliste del tema No tranquilo, te explico el problema Es que Dios no ha olvidado el sistema En su tiempo él va a traer la rema Así que rema demonio que mi Dios tiene el domino Yo no tengo un condomino Con Cristo mi matrimonio Yo no tengo un patrocinio Y con Cristo me alineo Te puedo aplastar como la tala de aluminio No ha perdido que un haitino en la casa Aquí ven pa' acá papi Pa' que a finca el lapi Aquí no usamos doble como Jackie Picamos demonio como un pastel de Riyaki Mis canciones no pasaban la barda Creo que no llegaba ni a la primera yarda A veces yo decía Dios si se tarda Pero sorpresa funk y me respalda Ya se acabo Un saludo a Gabo Un saludo a los que no hacen esta música por chavo Un saludo a todos los nuevos que no creen en su llamado Confía en Jesús, él está de tu lado Al lado azorrado Pero no ha llegado Lo hiciste con fe pues ya fue decretado Lo dice Underbuck del Consejo de Estado Fui menospreciado y Dios me ha premiado Golpeado más no derribado Arribado mi fe de su amor derribado Pregúntale a Peter, soltero, pecado, becado En lealtad, facultad y dotado Tratado, grabado, para el agobiado Copiado del cielo a tu oído Entregado, este es mi legado Jesús mi abogado Entregado a la muerte con móvil ganado No ando en esa, Jesús me acompaña A un concierto, una campaña No celebraré con champaña Quizás prepare una lasaña Lo que Dios da nunca se daña No permitas que me tan cizaña Porque caminar sin Jesús Es subir en patines por una montaña Un día se va a cumplir Lo que Dios me prometí Yo me siento bendecido Todavía no estoy vencido Él tardará, Él tardará, Él tardará Más no fallarás Él tardará, Él tardará, Él tardará Más no fallarás Un día se va a cumplir Lo que Dios me prometí Yo me siento bendecido Todavía no estoy vencido Él tardará, Él tardará Más no fallarás Él tardará, Él tardará Más no fallarás Tardará, tardará, yo lo sé Pero prometió y se cumplirá Cuando comencé junto a Vicocé Yo tenía fe, yo ya supirá Solo eso y yo repetía Firme día a día, sea como sea Su brújula siempre me guía Me dicen Homero porque pase una odisea Su poder a diario me muestra Que hay dan diez mil a mi diestra Porque soy su cuadro que da clases Yo soy su obra maestra Espero que hayas comprendido Camino descalzo sobre el mar abierto Porque a Dios que haya conocido Puede afirmar recé en el desierto Y bang bang, Funky Town is back No es lo que digo, Funky Town is back En el mío me cardea, aquí no aguanta como Jack De rimas traje un six pack Quemando el track, no te miento Las palabras se van como el viento Pero la de mi Dios se cumple Como mi fecha de nacimiento Subiendo de cualquier manera Jacob me prestó la escalera Como Hop, mi alma te espera Pegao de la vid verdadera Mis temas no adán de balacera No soy calle, yo ando por la acera El pecado no me lacera Derrito pichones como cera Porque será el S-908 Sigo sonando afincado La sangre de Cristo era roja Pero él no me afloja, yo sigo blanqueado Creyentes a Cristo se afilian En vigilia por la familia Yo tengo palabras pa'l mundo Desde la barriga de Miriam Y muchos conocen a Funky Lo que Dios me prometí, yo Yo me siento muy indecido Todavía no estoy vencido Y el cantará, y el cantará, y el cantará Más tú fallarás Y el cantará, y el cantará, y el cantará Más tú fallarás